Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, nada más, pobre vos te sirva, mi amor, la vida se nos va, como la tarde, y nos quedamos apagados, muy apagados, tuvimos paz, mi amor, tuvimos tanto, sin el mal, ahora los sueños se van, pocas, muy pocas palabras, quedamos, que casi no tenemos, para contarnos, si vos te vas, mi amor, si vos te vas, quiero que te acuerdes mis cuentos, yo por mi parte, los voy a brindar, a lo mejor, volvemos a encontrarnos, si vos te vas, mi amor, si vos te vas, nada más, podremos decir, mi amor, la vida se nos va, como la tarde, y nos quedamos apagados, muy apagados, si vos te vas, mi amor, si vos te vas, si vos te vas, mi amor, si vos te vas, y yo lo que, te acuerdes mis cuentos, yo por mi parte, lo que lo olvidaré, A lo mejor volvemos a encontrarnos Si vos tenés, mi amor, si nos te traes Nada más podemos decir, mi amor La vida se nos da como la pereza Y nos quedamos apagados, muy apagados Si vos tenés